¿Qué onda bandita? Pues yo soy Skipper Jam, representando a Lyrical Music, ya saben para los que no me conocen, les voy a contar rápidamente, estamos en escena local aquí en Tehuacán Puebla, desde el 2003, con mis camaradas TSD, Quinto Mixer y MC Zagma, después formamos el grupo Ministro Urbano, en el cual nos estuvimos moviendo aquí en escena con Mundo Bajo, Honor a México y Frens y Poeta. Ya en el 2009, pues ya me hice solista y ya para el 2010, pues tuve que viajar a la ciudad de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, para iniciar mi carrera en la Administratura en Comunicación. Ya en el 2015, concluí la carrera y en este 2016, volvimos a Tehuacán, Puebla, para seguir chambeando con unos camaradas y pues vamos a estar trabajando durante este tiempo que esté aquí, pues algunos proyectitos y después nos regresamos a Tuxla Gutiérrez, Chiapas, para concluir unas cuestiones de la carrera y después regresamos otra vez para seguir chambeándole. Bueno bandita, pues he creado este nuevo canal con el fin de promover los nuevos videos que voy a ir subiendo a partir de ahora. Ahora sí, todo lo que tenga que ver relacionado con Lyrical Music, pues lo voy a poner a través de este canal y pues los invito a suscribirse al canal, así como también darle play a los videos, si les late, pues compartirlos. Y bueno, ya algunos de ustedes han visto el trabajo audiovisual que yo he realizado y pues gracias a todos aquellos camaradas que han depositado su proyecto en Lyrical Music y pues Lyrical Music así no solamente es producción audiovisual, sino que también me dedico a otras cuestiones que a continuación les voy a mostrar y también les voy a mostrar algo de material que yo he chambeado y pues si les late, pues ahí estamos al servicio. Pues también en la producción audiovisual, pues es la grabación y edición de video y audio, también manejo lo que es la edición de imagen, como es el montaje, portadas a las canciones, también hago diseños de flyers, tarjetas de presentación, edición editorial también. También he realizado portadas de CDs, portadas para las páginas de las redes sociales, como les comentaba anteriormente. Y por último, pues me dedico también a cubrir eventos con fotografía. Ya algunos me han visto en eventos de hip hop, de rap, pues ahí andamos. Así como también cubrir eventos sociales en general. Y este 2 de abril vamos a estar cubriendo el evento, en el cual va a estar tequila, achemuda, amenaza, abogado y fisco 23. Aquí en la ciudad de Tehuacán, Puebla. El cover en general va a ser de 100 pesos y el VIP va a ser de 150. Ya para más información, aquí les voy a dejar el Facebook de doble D, que es el que está encargado de este show. Y pues en la semana voy a subir otro video, en el cual les vamos a mostrar a través de un video el trayecto de cómo llegar al lugar del evento. Ahí por si algunos se pierden, pues ahí va a estar el video también de este. Así como también saber más información acerca del evento. Ya saben, ahí patrocinando el video, pues Skipper Jam. Y bueno pandilla, por ahí tengo pensado hacer un concurso, que todavía estoy checando para ver si a los camaradas les interesa. Ahí voy a poner todavía las bases bien. Ahí voy a estar checando todavía en estos días, a ver si lo hago o no lo hago. Ya que los premios que quiero dar son los siguientes. Lo que es una sesión fotográfica y un videoclip sencillo, el cual voy a hacer para promoción de su material. Así como también la grabación de una canción o dos canciones, eso lo vamos a ver. Así también como el montaje o edición de imagen, para hacer unas portadas. Ya algunos, les hice algunas así solamente por hobby, pero pues ya algunos que quieren entrar a este concurso y ganarse especialmente una portada para que lo tengan en su Facebook o para que lo tengan en su perfil. Pues también ahí va a entrar esto. Y pues la vamos a pensar y pues vamos a ver si a ustedes les interesa. Pues voy a hacer este concurso. Algunos solamente van a entrar al concurso aquí en Tehuacán Pueblo. Y ya lo que es la imagen, eso sí, pues ya es general, ¿no? Pero lo que es el videoclip, la canción y pues la sesión fotográfica, pues hay que estar aquí en Tehuacán Pueblo para eso. Pues ya para finalizar, después de tanto choro, pues ahí les voy a mandar unos saluditos a unos camaradas, así como también a algunas amigas que la neta estimo. Y pues para eso voy a sacar mi celular porque es una gran lista y pues no, un acuerdo chido, ¿no? Pues voy a empezar ahí mandándole saludos a mi compadre 10D, a mi compadre Quinto Mixer, también a J7, el hijo del Verbo, que ahí andamos trabajando en un proyecto de él. A mi camarada también Great, también a mi amiga y hermanita Encisagma, Mariana Satorreón, un saludote. Y pues también a la pandilla de la BH Crew, a Kush, a Exbo, también a Ari Nenita, ya sabes Nenita que se te estima bien chido. Y pues un saludote de la Poesic, también un saludo a Josmar, a Iván Lobo que andan ahí rifando. También a los camaradas y carnales Aztec, Arex, Guarnier de Mundo Bajo. Pues a Doble D, Honor a México, también a este camarada y carnal Choperro, que ahí andamos ahí también unos proyectitos en mano. Y pues también a la camaradita Chamo, a la raza cósmica, también a Ana Smoker. Y pues no podía faltar a mis carnales y camaradas de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, que ahí estuve 5 años y medio. Y pues la neta exprimé a varios camaradas y también a algunas amigas que conocí allá. Y pues empezamos con una de mis mejores amigas, ¿no? Un saludote para Liliana Martínez, para Estrellita, para Majo, para Cristina Navarrete y para Janet. Y la neta las estemos bien chido, pues ya saben que las quiero. También un saludote a mi carnalita, a mi broda Patito Sánchez. También a mi carnal Mario Alberto Tema, que la neta nos estuvo apoyando en varios tiempos ahí con la fotografía de su servidor. Ahí hay unas portaditas. Y pues también para el carnal Alfredo Mendoza. Pues también para todos los grupos de rap allá de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Que la neta conviví muy chido con ellos. La Gran School, donde está Dilo, Johnny y pues el Tirano. Y pues ahí se me pasó también otra banda, pues. Ahí disculpen, no me hacen bien chidos sus nombres, ya saben. Ahí se me va la cochina del monte. También a la banda, toda la banda de la BTS, que forma la BTS. Ahí pues un saludote para Yoner, para el Koeisi. Y pues también para la amiga Kitsuri. Que ahí está también rifando. A la crew de Fuego Cruzado. Mi camarada Aries, para Jir, para Dan, para el Bosser y para Nayo Centella. También para la Frecuencia Callejera, donde está Ralf, el Greñas, el Fénix. Pues también para el camarada Alberto Santamaría. Mira si te clica, para el B2B Box. También para el carnal Budak. Y pues ahorita ya va la lista de las amigas. Pues un saludote para Dayana Ávila, la maquillista profesional. Ya sabes, Morrita, que se te estima bien chido. Pues ahí estamos siempre firmes. Ya sabes, ahí va a ser mi maquillista profesional para los videos. Y pues otro saludo especial para Arelita Magán. Ya sabes, Morrita, aunque me hagas bullying, ahí estamos siempre. Gracias, Morrita, y pues se te quiere. Otro saludote para Selena Trujillo. Esa Morrita loca, pues un saludote. Y pues otro saludo, otro saludo especial para Isabel Cerritos. Y pues otro saludo bien especial para Nayo Sanz. La gente la quiero mucho, esa Morrita. Un abrazote para ti. Y con mucho cariño, ya sabes, ahí andamos. También para Jessy Mesa, un saludote, nena. También para la camaradita Alejandra Cruz. Acá Ale. Firmes, Morrilla, firmes, ya sabes. Un saludote. Y también otro para Angie Moreno. También hay otro saludote. Ya sabes que se te estima bien chido, también. Pues otro saludo para la camarada Génesis Viviano. Que también ahí, en el tiempo que estuve ahí en Chiapas, pues ahí nos estuvo invitando a mí y otros camaradas, pues a la radio en la cual conducían. Y pues la neta nos apoyó bien chido ahí, con ese espacio. Pues otro saludote para ella. Pues otro saludo para Roxana Castañón. Pues ya sabes que se te estima y se te quiere mucho. Pues ahí andamos, nena. También otra para otra carnalita. Dani Paredes, que pues ahí andamos también. Unos saludotes. Otro saludo para Valeria, una amiga aquí de Puebla Capital. Ya sabes que se te quiere. Otro saludo para Geyeli. También. A Satusla Gutiérrez, Chiapas. Saludos. También para mi amiga Saider Rosas, aquí de Veracruz. Otro saludote más. También para Aileen, aquí de Tehuacán, Puebla. Otro saludote. Ya sabes que show. También para la amiga Yadira. Para la amiga Sam, aquí de Tehuacán, Puebla. Y para la amiga Calecita. Pues también otro saludote, nena. Ya por último, un saludo especial para mi amiga Karen. Ella hasta Venezuela. Un saludote para ella. Ya sabes que se te quiere. Ima Chin y pues un saludote morrilla aquí desde México. Por último, les mando saludos a toda la banda. Toda aquella pandilla que anda por ahí regada. Representando hip hop y rap siempre. Y pues ahí andamos firmes. Cualquier cosa pues ya saben, Irycal Music está a la disposición. Y quien quiera chambearle pues ahí andamos. Gracias a todos ustedes. Ya saben, Irycal Music. Skipper Junk. Yeah. Un saludo. Un saludo. Seguro. Un saludo. ¡Gracias!